En el mismo tema, el jefe de la bancada del Partido Patriota, Valentín Trujillo, negó que haya divisionismo. Le asegura que en una organización política tan grande, obviamente, hay diferentes formas de pensar, pero que no hay división. El jefe de la bancada del Partido Patriota, Valentín Gramajo, negó que existan fracturas dentro del partido. Gramajo admitió que pueden haber roces, pero justificó que eso sucede en los grupos amplios donde cada uno tiene su pensamiento. Es una bancada plural. Por ser tan grande, cuesta a veces seguir clarificando las dudas que tienen las diferentes facciones que hay dentro del partido, porque representan de alguna manera unidad distrital. Pero hoy tuvimos tiempo de discutir, de poner los puntos sobre las sillas, si estamos claros en el trabajo que hacer. No hay dos líneas de trabajo y solo una. Y esa es la que vamos a hacer. Gracias.